en nombre de Dios y de la Patria damos inicio a esta sesión especial de la Comisión de Agricultura del Senado en donde hemos convidado también a más bien corrijo, hemos convocado de manera conjunta con la Comisión de Agricultura de la Cámara, es un placer tener aquí a las y los colegas diputados Iniciamos entonces Quiero chequear solamente la nómina de los colegas diputados asisten en la Comisión de Agricultura la señora diputada doña Marta Bravo, don Harry Jurgensen, presidente de la Comisión, don Cristóbal Martínez, don Jorge Rathjev, y el diputado Camaño, no se me queda nadie en el primero, tanto, muy bien señora secretaria le solicito que de la cuenta por favor. Muy bien, señor presidente, ingresó el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados que modifica la ley general de urbanismo construcciones para establecer limitaciones y prohibiciones destinadas a prevenir incendios forestales correspondientes al boletín quince mil siete cuarenta y dos guión catorce. Asimismo, las excusas de ProChile por sin asistencia en la sesión del dieciocho de diciembre pasado, informando dificultades en la recepción de la invitación. del Sindicato de Trabajadores Agrícolas Transitorios de O'Higgins, con el que reiteran la intervención de la comisión frente a la imposición de requisitos laborales para la emisión del RUT provisorio de trabajadores extranjeros y solicitan una respuesta sobre particular. El oficio ordinario quince sesenta y tres del INE, con el sexto reporte bimestral relativo a las estadísticas continuas intercensales del Censo Nacional Agropecuario y Forestal, de conformidad con la glosa número siete, la ley de presupuesto del año dos mil veintitrés, y el oficio cuarenta y siete ochenta y cinco, el director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, con el que informa el plan institucional anual del SAC para el año dos mil veinticuatro. Eso sería su presidente en materia de cuenta. ¿Puedo hacer la palabra sobre la cuenta? Quiero, sí, senadora Sepúlveda. Bueno, dale la bienvenida a los diputados y diputadas, siempre son bienvenidos en la Comisión de Agricultura. Con cual compartimos además muchos muchos años. Y desearles a todos, ¿no? Muy feliz año dos mil veinticuatro. A mí me gustaría chequear lo de los sindicatos trabajadores agrícolas transitorios de de O'Higgins, para que pudiéramos, si nos pudiera tener el el oficio, lo que enviaron, para ver si podemos realizar una respuesta. Yo creo que es importante ver cuáles son estos requisitos laborales para el RUT, para el RUT provisorio. Si nos pudiera, pudiéramos tener a la vista, cosa de de ver cómo podemos aportar. Eso. Sobre ese punto quisiera pedir la unanimidad de la comisión para que podamos oficiar al director taller de extranjería a ver que si es desde allí han surgido requisitos adicionales o sencillamente en el trámite ordinario de de la obtención del de la cédula. Por lo tanto, ¿pido el acuerdo? Muy bien. El penúltimo punto de la cuenta habla sobre el reporte bimestral, sobre las estadísticas continuas intercensales. Yo quisiera informarles que en alguna ventana que tengamos en la tabla legislativa, sabemos que estamos con prioridades ahora, sin embargo, me gustaría, ya que está la directora de Odepa acá, convidar a la dirección del INE para que nos cuente en qué va quedando finalmente lo del censo agropecuario fallido. Veintitantos mil millones de pesos tirados aparentemente a ninguna parte, y que en el último informe, entiendo, en la comisión de expertos, informó que era poco lo rescatable, excepto alguna información. Y eso, si puedes, lo 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 comentamos al pasar, pero veamos cómo cómo vamos a ir resolviendo, porque ya nos quedamos de nuevo sin censo agropecuario y no sabemos qué paso estamos dando. Si quieres, pues, le doy la palabra para que brevemente informé. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio y desearle un feliz año a todos los parlamentarios que y parlamentarias que hoy día nos acompañan. Respecto de los resultados del censo, efectivamente, tenemos algunas complicaciones, pero sin embargo, los resultados han sido positivos para efectos de la elaboración de los marcos muestrales, y eso es importante porque vamos a poder mejorar las estadísticas intercensales. Estamos trabajando en ello, estamos trabajando también en la caracterización del sector, con la información que existe disponible y cruzándola con registros administrativos y podemos venir a presentar acá a la comisión cuando ustedes lo estimen pertinente. Muy bien, se acuerda entonces la primera ventana que tengamos poder invitar a Odepa y al INE a que no nos expliquen si y si es pertinente a quien hizo cabeza de este grupo de expertos que fue consultado para evaluar. Muy bien. Debo decir también que el director de ProChile me llamó dando las excusas personalmente de su inasistencia, hubo un problema en su agenda. Yo fui duro en mis expresiones respecto de su inasistencia, no obstante hubo una explicación razonable que así como como usé esta tribuna para criticar, también hago uso esta tribuna para para dar la explicación que me ha dado el director y que fue perfectamente atendible. Muy bien. El director del SAJ está mandando un plan institucional anual, sin embargo se excusó en la última reunión, quisiera que 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 venga, hay varias cosas que interesan de hablar con el SAJ. Muy bien, la tabla de hoy, ¿Perdón? ¿Usted quiere puntos varios? Senadora Sepúlveda, tenemos un espacio exactamente de 20 segundos para los puntos varios, así que puedas hacer uso de ello. Un oficio, presidente, al ministro de Agricultura. De afuera. Pero no distrae, no distrae, no distrae. Eh, que me ha llegado en relación a a a a un a una petición que se le hace al a línea, a línea. Entonces hago entrega de esta de esta solicitud que un grupo de de personas de la comuna de Litueste hace eh una petición al director de a la directora de línea eh y al ministro, ¿Ah? Con su calidad de presidente de del consejo. Y eh al mismo tiempo. Extendemos entonces la solicitud y se la enviamos desde aquí a las instituciones. Si fuera posible. Muy bien. Si fuera posible. Muy bien. Y los y lo segundo, mi preocupación, presidente, que lo conversamos la vez anterior y no no ha habido ningún resultado que tiene que ver con el aumento de eh de los sueldos de los funcionarios del del PRODESAL. Había un acuerdo aquí, ¿No? De poder aumentar la misma proporción que se aumentaron los los empleados públicos y lamentablemente ha seguido disminuyendo incluso, ¿Ah? Del tres, cuatro, al dos, siete, ¿Ah? Entonces, yo creo que es muy importante tener aquí al al ministro o al director del INDAP o al a la subsecretaria, ¿No? Que tiene que ver con con esta situación y ver qué es lo que está pasando porque hubo un compromiso tanto en la sala como también personalmente con alguno de nosotros que esto iba a ocurrir. Eso, presidente. Muy bien, eh, hecho el punto, punto que hicimos en la discusión de la ley de presupuesto, punto que hicimos en la ley del reajuste al sector público, donde claramente dijimos que se estaba discriminando a trabajadores que durante varias décadas están a suma alzada, aportando a la pequeña agricultura, la agricultura familiar campesina, con un contrato de monto fijo, asumiendo las alzas del combustible, lo neumático, la depreciación del auto, en fin, ya no les alcanza, están trabajando casi por tradición, y el gobierno solamente escuchó, no hubo ninguna respuesta pese a que en algún momento se dijo que se iba a conversar, que el piloto y y algunas cositas más, pero en definitiva nada concreto, por lo tanto, acojo lo que acaba plantear la la senadora Sepúlveda, y vamos a en en la en la misma sesión puede ser una extraordinaria, que vamos a a tocar los puntos recién acordados, vamos a convocar al ministro de agricultura y al director de INDAP para que digan francamente si de aquí al término de gobierno el ministerio de agricultura y el ministerio de hacienda tienen alguna posibilidad o las ganas de iniciar un proceso que permita hacer justicia con los progresales. Así las cosas entonces, agregamos eso, anteponiendo una nota al ministro Valenzuela, que como acuerdo de esta comisión hacemos presente la necesidad de cumplir los compromisos respecto de mejorar las condiciones de los progresales. Si mal no recuerdo, un 3,4% reajuste frente a un 4,7% fue, ¿no? El del sector público general, creo que es una discriminación que no tiene argumentación posible. ¿Tomamos el acuerdo, colegas? Muy bien. Senador Castro. Sería bueno, igual también pedirle al ministro de agricultura la evaluación que él tiene de todos los servicios que él hoy día dirige. Muy bien. Agregamos. El comentario que hice respecto al director del SAG es porque nos preocupa, a ver, esto no es un tema nuevo, llevamos ya 6, 7 años desde que, desde la Comisión de Agricultura, la Cámara de Diputados, logramos que el gobierno de la época, Bachelet II, tomara junto con el Congreso Nacional el acuerdo de poder entregar contratos a los honorarios y plantas a las contratas para ir generando un contexto de responsabilidad administrativa en los funcionarios que hacen fiscalización, ¿no? Un funcionario público que fiscaliza de cualquier servicio que sea, necesita tener responsabilidad administrativa, y esa solamente se logra teniendo un contrato permanente. Los honorarios no pueden tener responsabilidad administrativa, y eso es lo que le estamos pidiendo. En ese momento hubo un acuerdo de la mitad de los funcionarios, que en ese tiempo eran 4.700 y algo, eran 2.500, si mal no recuerdo, pasarían entonces a una condición de mayor estabilidad y cosa que no se ha cumplido, ¿no? Se cumplió en parte en el gobierno Bachelet II, una poca cosa en el gobierno Piñera II, y ahora no ha habido absolutamente ningún movimiento hasta donde tengo entendido, por lo tanto, vamos a invitar al director del SAC a que informe de ese compromiso que no se ha cumplido después de ya seis años prácticamente de tomado ese acuerdo con el Ministerio de Hacienda. Bien, vamos a dar inicio a la tabla, estimados colegas, don Fernando Catalán, ya está. Bien, invito entonces al jefe del Departamento de Aspectos Regulatorios del Comercio de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, don Fernando Catalán, junto con don Diego Pérez, que es asesor de la misma dependencia, a que nos informe respecto de, y aquí hago presente que está el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara, quien es autor del proyecto, somos coautores cuando éramos diputados, sobre el proyecto de la carne es carne, ¿no? Una modificación del etiquetado, tal como lo hicimos con la leche hace años atrás, hoy día con la carne. Y estábamos diputados, les informo, esperando que se cumplan los 60 días que nos pidió la Cancillería para poder hacer saber a aquellos países que pudiesen tener algún tipo de interés en opinar sobre esta materia, y cumplido ese plazo, ya habiéndose aprobado en esta Comisión del Senado, pase a la sala, ¿no? Para despacharlo allí. Así que, sin más, le solicito a don Fernando Catalán que nos informe respecto de la consulta de Cancillería. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo, como usted lo mencionó, soy el jefe del Departamento de Aspecto Regulatorio del Comercio de la Subsecretaría de Reglación Internacional. Quisiera excusar a la subsecretaria por no poder asistir por un tema de agenda, y además que la decisión fue enviarme a mí en su representación, dado que nuestro departamento es el que está a cargo técnicamente de la consulta. Bueno, tengo una breve presentación, voy a ser breve porque en realidad es bastante simple lo que tengo que informar. Esto se refiere al proyecto de ley del boletín 12.599.01, que como usted bien mencionó, está en consulta pública en el marco del Comité de Obtáculos Técnicos del Comercio de la Organización Mundial del Comercio, que es lo que fue recomendado por esta subsecretaría también de realizar la consulta en una sesión anterior, del mes de septiembre, en donde se expuso acerca de las obligaciones internacionales que tiene Chile en el marco de este acuerdo de la Organización Mundial de Comercio, y las obligaciones de transparencia en relación a los proyectos de ley o de regulaciones que impliquen prescripciones con respecto a productos o a bienes, en este caso productos cárnicos. Bueno, esto lo conocen muy bien, se refiere, cierto, al proyecto de ley que se mencionó, que consiste en incorporar al Código Sanitario la definición de carne y establecer ciertas restricciones para la denominación de ciertos productos que comúnmente son elaborados en base a carne, en caso de que tengan un mayor porcentaje de productos vegetales. Y en cuanto a las obligaciones, como también se informó en una sesión anterior, Chile tiene una obligación de acuerdo al acuerdo de obstáculos técnicos al comercio, la Organización Mundial de Comercio, en donde se deben notificar, esto fue incorporado... Perdón, director, ah, ya le acercaron una silla al diputado Sauerbaum, puede continuar. En donde estos proyectos se deben notificar en una etapa convenientemente temprana, como lo mencionamos, esta etapa convenientemente temprana se refiere a que sea posible durante el periodo de consulta hacer modificaciones al proyecto de ley, que no esté adoptado el proyecto de ley, y el periodo de consulta que se recomienda, que se adoptó como prudente dentro del Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio, es de 60 días. El proyecto fue notificado a través del sitio de la Organización Mundial de Comercio el día 2 de noviembre del presente año, por lo que cumplió exactamente 60 días el día de ayer, y, finalizado el plazo, no se recibieron comentarios. En todo caso, es importante aclarar que, independiente de que no se reciban comentarios dentro del plazo, es posible que los miembros puedan manifestar alguna preocupación con respecto a los proyectos, incluso si está fuera del plazo. Lo que implica el fin del periodo es que el legislador o el regulador puede proceder, digamos, puede continuar, digamos, con todas sus, dentro de todas sus introducciones, con el proceso regulador. En este caso, digamos, está liderado dentro de las obligaciones de proceder a la publicación, y, eso sí, hay que considerar el plazo de entrada en vigor, que se recomienda de seis meses desde la publicación, para, digamos, para la aplicación de las prescripciones que tenga la regulación. Esto quiere decir que puede ser, si no hay modificaciones adicionales, puede ser publicado en el diario oficial, pero es recomendable tener un plazo de seis meses para, digamos, para efectos de adaptación del comercio. Hay que, digamos, tener en cuenta que podrían haber necesidades de modificación de etiquetados, comercialización, etcétera, y eso se considera un plazo mínimo de seis meses como un plazo prudente para la adaptación. En caso de que hayan modificaciones adicionales, luego de cerrar la consulta, estas modificaciones, en el caso de ser sustanciales, con respecto al objetivo del proyecto, deben notificarse nuevamente. Perdón, hago una consulta al autor. Diputado Jurgensen, el proyecto no recuerdo si en alguno de sus artículos establecía un plazo para entrar en vigencia una vez fuese promulgado. No lo recuerdo que haya contenido plazo. Estoy pensando en lo que dice el director. ¿Sí? Gracias, presidente. Tengo entendido que no contemplo un plazo. Sí. Gracias. Ok, porque ese es un punto a considerar para el debate de la sala, aun cuando nosotros hemos cumplido rigurosamente la norma relacionada. Sí, eso, bueno, si me permite algo con respecto a nuestra experiencia, eso es recomendable porque si ocurre, digamos, si no se especifica un plazo de adopción, entraría en vigor inmediatamente publicado y eso generaría problemas con respecto a productos que están en el mercado, productos que no han sido etiquetados, productos que están en proceso de elaboración, almacenados, etcétera. Por lo tanto, es recomendable de manera de poder aplicarlo porque a veces hay situaciones en donde efectivamente se produce un problema práctico de aplicación, un plazo prudencial de acuerdo a los ritmos y velocidades del comercio para el producto en específico. El plazo de seis meses es un plazo mínimo en general, puede ser más, pero es bueno tener esa consideración. Y lo otro también, por experiencia, en el caso de producto de etiqueta, en lo de etiqueta de producto, es recomendable definir si el producto entra en vigor para todos los productos o solo aquellos que fueron elaborados a partir de una determinada fecha porque si hay producto en stock en el comercio, tendría que retirarse o adoptar medidas que son complejas. ¿Diputado Júrgensen? Muchas gracias, presidente. Con respecto al punto, solo una consulta. Porque el proyecto ya fue despachado de la comisión hacia la sala, ¿cierto? Entonces ya la comisión no puede ingresarse una nueva indicación o es un error lo que estoy planteando. Y sí puede esta cámara aún así. Y ingresar una indicación con lo que se está mencionando aquí para entrar en vigencia del proyecto en sí para evitarnos los problemas que se plantean acá. Gracias, presidente. Muy bien. No me voy a rogar el conocimiento pleno de su consulta. Le voy a dejar el espacio a nuestra secretaria de comisión para que explique cómo lo vamos a hacer. Ya está acordado. El proyecto, si bien fue despachado por la comisión, se solicitó esperar este plazo de los 60 días para poder dar cuenta en la sala. Por tanto, al no haberse dado cuenta, nosotros podríamos reabrir debate del proyecto y formular una indicación o esperar hacerlo directamente en la sala una vez que se vea el proyecto ahí. Yo sugiero que abramos nosotros y demos una semana para plazo de indicaciones y lo llevamos a la sala ya con la indicación resuelta, de acuerdo a lo que nos ha sugerido el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Les parece, colegas? Muy bien. Entonces, se abre un plazo de indicaciones. Dejemos hasta la próxima semana. ¿Les parece próximo miércoles? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Próximo miércoles, entonces, la indicación. Invito a los colegas diputados, si quieren colaborar en la construcción de esta indicación, bienvenido. Podemos hacerla en conjunto. Como es un trámite del Senado, vamos a tener que firmarlo los senadores. No obstante, aprovechemos, si ustedes están de acuerdo, la hacemos para que también lo puedan informar en la sala de la Cámara cuando corresponda. 12 horas próximo miércoles en la Secretaría. Si gustan, la podemos construir en conjunto, rápidamente, y queda hoy día mismo hecha, ya que estamos todos acá. Senador Durán. Quiero que sea 12 horas del día martes para que lo podamos votar el piércoles. Buen punto, buen punto. Se nota que... No, iba a ser un comentario de... Más sabe, quién sabe. Muy bien. 12 horas del martes. 12 horas del martes. Tiene toda la razón, Senador. Muy bien. Ha acordado entonces, así lo hacemos. Puede continuar, director. Bueno, solamente aclarar que, si bien el plazo de comentarios, digamos, es un tiempo que se asigna para generar un cierto orden, ¿cierto? Y poder permitir al regulador legislar tranquilamente. A veces ocurre que llegan comentarios posteriores, los miembros tienen el derecho a generar comentarios y manifestar preocupaciones posteriores incluso a la publicación o adopción. En ese caso, si ocurriere, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales es la responsable de dar respuesta a dichas consultas internacionales en coordinación con el organismo que se ha designado como responsable de la notificación, en este caso, Minagri, puntualmente Odepa. Y en caso, digamos, que hayan preocupaciones u observaciones en el proyecto, a pesar de que haya vencido el plazo, nosotros podríamos coordinar, junto con el Ministerio de Agricultura, las respuestas a esas observaciones. Si efectivamente se considera que el reglamento genera dificultades injustificadas que traen problemas, bueno, eso se informará, ¿cierto?, a Agricultura, de manera que se tomen las medidas que correspondan, ya sea por medio de un reglamento o a través de la modificación del proyecto. Pero eso es, lo menciono solamente, digamos, para abordar todos los posibles escenarios. Eso es básicamente lo que tenía que informar. Gracias. ¿Alguna respuesta para el director? ¿Ha quedado claro? Hemos cumplido con la solicitud de casillería de no enviarlo a la sala hasta que no hubiese vencido el plazo de la consulta requerida. ¿Se ha vencido con el nuevo plazo para indicaciones, particularmente para tratar de este punto, porque nos vamos a regresar? Gracias. 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 don Sergio Soto, analista del Departamento de Política y Sectorial, de la comercializadora de trigo Cotriza se encuentra don Iván Nacif y el gerente general don Gonzalo Becerra, y hemos invitado particularmente a quienes lo solicitaron desde el inicio, a la Asociación Gremial de Ñuble, Aso Ñuble en representación de su presidente don Carlos González. ¿Está presente don Carlos o está vía telemático? Estoy vía telemático, señor presidente. ¿Don Carlos Smith? ¿No está don Carlos González? No, estoy representándolo yo. Ya, porque él había solicitado participar. Bueno, tendrá alguna explicación. Y luego entiendo que también está el gerente técnico, Manuel Faúndez. Sí, aquí al lado estoy. Muy bien. Hemos invitado también a la Sociedad Agrícola Ganadera, Sago, a través de su presidente, don Sergio Biller, que lo vimos por ahí, que está también conectado telemáticamente. Sí, presidente. Bueno, 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 bueno. Buenos días. Buena, buena. Quien además es presidente de la Producción Nacional de Carne. Presidente de la Corporación Nacional de la Carne. Así está, así está bien. Así está bien, gracias. Muy bien. Y también a don Sebastián Hoffman, de la Sociedad Agrícola Ganadera Valdivia-Zaval. ¿Se conectaron? ¿Estaba conectado? Muy bien. Ofrezco la palabra entonces, está don Frank Sauerpahn. Estaba acá porque él tenía un punto particular que tratar en este asunto. diputado Gamay. Gracias, presidente. Bueno, saludar a toda la Comisión de Agricultura del Senado, también a los colegas parlamentarios. Efectivamente, en la semana distrital estuvimos reunidos con la Asociación de Agricultores de Ñuble, que nos manifestaban su enorme preocupación por la baja del precio del trigo. Y esto es una situación que no vemos solamente este año, incluso el año antepasado y pasado, también lo hemos manifestado en el alza del costo, o en este caso del precio de la harina. Pero los trigueros seguían con un bajo precio en la compra de este cereal. Es una situación bastante compleja y es ahí donde creo que tenemos que buscar la forma de salir adelante en relación a la comparación que se hace del precio, sobre todo en comparación con el trigo argentino, que es de menor calidad que el chileno, y también esta crisis que se está generando en la situación de que muchos de los agricultores nos comentan que en el caso de Cotriza, que nos gustaría saber de antemano, qué está pasando en definitiva con el precio. Si realmente hoy día Cotriza está generando una cierta regulación en el precio porque es lo que nos está traduciendo. Hoy día los agricultores nos dicen que finalmente según lo que ya se está estimando en cuanto a precio, literalmente van a tener solamente para cubrir sus insumos. Y esta es una situación que no solamente la estamos viendo puntualmente en el trigo, sino que también en el área frutícula lo vemos con los viñetes, lo vemos con los cereceros, pero en este caso puntual es algo muy importante presidente, por eso es importante que ODEPA, que Cotriza y el propio Ministerio de Agricultura nos dé una respuesta porque creo que es una situación que en lo personal considero que si no lo abordamos hoy, en el futuro vamos a tener un grave problema en lo que significa toda la la industria de los alimentos de nuestro país, lo que hoy día se conoce como la industria o la soberanía agroalimentaria, vamos a tener grandes problemas porque hoy día literalmente no está siendo un negocio o no está siendo rentable cultivar la tierra con todos los costos que significa y con todo el sacrificio que además significa esto. Por lo mismo creo que acá desde el propio Estado tenemos que ver políticas públicas que vayan de la mano de buscar soluciones pero sobre todo un respaldo en el sentido de que signifique poder ayudar, colaborar a nuestros agricultores creo que eso es súper importante así que agradezco la la posibilidad que se haya cuanto antes tomado este punto muy relevante que la semana pasada lo vimos con todos los parlamentarios de la región de Ñuble y obviamente en especial con la Asociación de Agricultores así que vamos a estar muy atentos en lo que podamos hacer a disposición sobre todo de poder buscar una solución concreta a esto. Gracias presidente. Muchas gracias presidente gracias por recibirnos aquí en el Senado aprovecho de presentarme diputado Martínez por la región de Ñuble efectivamente la semana pasada tuvimos una importante reunión con la Asociación de Agricultores don Carlos González don Carlos Schmidt que nos acompaña ahí quizás él va a reflejar un poco más la problemática que está afectando a nuestros agricultores en dicha reunión participaron todos los parlamentarios y senadores de la región de Ñuble dentro de los productores de trigo en este caso la principal es la Araucanía Bio Bio Ñuble y Maule no me cabe la menor duda el resto de los parlamentarios está muy comprometido con esta causa bien lo decía el diputado Camaño esto ha pegado muy fuerte especialmente no tan solo a los grandes medianos a los pequeños porque ya no es el primer año sino que el segundo y tercer año que están muy complicados con el precio del trigo y qué es lo que va a suceder que simplemente para el próximo año no van a poder sembrar porque no van a tener los recursos y todo lo que ello conlleva un agricultor que no pueda trabajar su tierra créame que hoy día la principal problemática es la subdivisión de terrenos ventas de previos agrícolas y eso es lo que va a seguir pasando en las regiones si no somos capaces de hoy día apoyar a nuestros agricultores y en especial a los pequeños dentro de la reunión y quiero decirlo abiertamente con mucho respeto por supuesto presidente pero hay un descontento importante con el trabajo que está haciendo cotrizas aquí me refiero que no se ha visto el actuar efectivo por parte de cotriza hay desinformación de cuántos recursos tienen de cuánta capacidad tienen para almacenar grano y cómo ha ido trabajando así que agradezco la oportunidad y ojalá los representantes del director de cotriza pueda entregar dicha información y lo que hablamos también en la reunión con la asociación de agricultores necesitamos de carácter urgente que actúe cotrizas y si es necesario que se inyecten más recursos por parte de economía por parte del ministerio de agricultura que así sea ¿por qué digo de carácter urgente? porque si cotrizas actúa en marzo créame que ya esos pequeños agricultores que ya parten ahora sus cosechas entre esta y la próxima semana y que deben vender sí o sí porque no tienen la capacidad de almacenamiento si esta ayuda llega en marzo lamentablemente ya esos pequeños agricultores está afuera entonces dale un carácter de urgente y que cotriza también se comprometa y entre información de cómo han ido trabajando y cómo tienen presupuestado actuar en esta emergencia muchas gracias presidente muy bien don Cristóbal Martínez diputado le quiero ofrecer la palabra sí brevemente porque tenemos alrededor de 35 minutos le voy a ofrecer la palabra a los tres representantes de los gremios de productores para que puedan exponer a ellos su problema después le voy a dar la palabra tanto a cotriza como a odepa para que veamos cómo vamos cerrando esto diputada bravo tiene la palabra ya no sólo sumarme a las palabras de los diputados que me antecedieron y por sobre todo que estemos nosotros todos acá significa que efectivamente esto un problema transversal en una región que es la más rural del país quizás de las más donde la mayor actividad es justamente la producción agrícola y esperamos que se dé solución me tomo las palabras del diputado Martínez también para pedir la urgencia de esta situación que ya no da más para nuestros pequeños agricultores muchas gracias presidente muy bien gracias diputada bravo le ofrezco la palabra entonces en el mismo orden de la tabla al director don Carlos Schmidt no a ver sí está bien don Carlos Schmidt Croxato de la asociación gremial de Ñuble Aso Ñuble posteriormente le voy a ofrecer la palabra al presidente de la sociedad agrícola ganadera Sago de Osorno don Sergio Billet y finalmente si se ha vuelto a conectar a don Sebastián Hoffman de Zaval don Carlos tiene la palabra muchas gracias señor presidente muy buenos días primero que nada quiero hacer un pequeño histórico decir que hace cuarenta años atrás el país sembraba cuatrocientas mil hectáreas de trigo y llegó a abastecerse de este cereal que dicho sea de paso Chile es el segundo o tercer mayor consumidor de pan per cápita en la actualidad la la expectativa de siembra según los cálculos de Odepa para la temporada dos mil veintitrés alcanzó alrededor de doscientas mil hectáreas solamente y y esto la gravedad que nosotros sentimos que que conlleva es que durante décadas hemos estado conversando y hablando sobre la seguridad y la soberanía alimentaria y obviamente hoy día con esa superficie de trigo el país está importando entre el cincuenta y el sesenta por ciento de sus necesidades lo cual por cierto conlleva a una seguridad pero hemos perdido soberanía y esta soberanía la hemos perdido tanto en la producción de trigo como en la producción de la mayoría de las leguminosas que se consumen culturalmente en nuestro país dicho sea de paso el trigo es el principal cultivo para la pequeña y mediana agricultura ya es un cultivo que tiene un tremendo arraigamiento en nuestra sociedad rural y necesita obviamente de otros cultivos para poder hacer la rotación este año no hemos visto enfrentados a una realidad inusual si bien el histórico es que siempre se generan problemas en la comercialización desde la desaparición de las bandas de precio en donde uno al momento de sembrar tenía un precio estimativo con el cual iba a vender su cereal desde la desaparición de las bandas de precio solamente estamos expuestos a los vaivenes del mercado internacional ya a la bolsa de chicago y con el agravante que nosotros somos uno de los pocos países del hemisferio sur productores de este cereal por lo tanto las variaciones importantes de precios se producen una vez que nosotros ya hemos sembrado es así como en la temporada anterior a inicios de la temporada de cosecha de trilla en los meses de enero alrededor de la mitad de enero se produjo una fuerte baja en el precio del 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 tribo lo que dificultó la comercialización sobre todo de la región de la Araucanía que es la que cosecha más tarde eso obligó a guardar parte de la producción que se fue vendiendo durante la temporada a precios que fueron siempre a la baja y no es novedoso para los aquí presentes tuvimos un año particularmente complicado en términos climáticos les recuerdo que en lluvia por ejemplo la primera lluvia de la temporada cayó el 29 de abril y en esa fecha normalmente ya debiéramos haber estado sembrando y hasta ese día todavía no teníamos una gota de agua caída y a continuación de eso vino un invierno muy atípico y el país entero sabe lo que se sufrió de las inundaciones y eso generó atraso en las fechas de siembra y en la condición de los cereales al día de hoy están así que al día de hoy en Ñuble por ejemplo prácticamente no se han comenzado las trillas todavía sin embargo a nivel país obviamente la sexta región y parte de la región del Maule si ya han iniciado en el secano interior han iniciado las cosechas con las dificultades y los rendimientos a la baja producto de las condiciones climáticas de esas que tuvimos durante todo el año debido a esto los poderes compradores al día de hoy en Santiago la molinería más importante han abierto muy pocos poderes compradores con precios muy conservadores sabemos que el precio internacional ha bajado Chile importa el 80% del trigo desde Canadá y Estados Unidos con un trigo fuerte de calidad equivalente a la mayor parte de la producción nacional el resto ese otro 20% se importa desde Argentina con una calidad inferior a la nuestra como lo señalaba recién un diputado y se está usando como precio de referencia el trigo argentino generando esto una pérdida de alrededor de 30 o 40 pesos en el precio del kilo que es lo que permitiría salir de esta zona roja en que estamos enfrentados este año producto de los del conflicto ucraniano ruso-ucraniano hemos sembrado durante las dos últimas temporadas con fertilizantes y con insumos tremendamente caros todos saben también la energía el petróleo no vamos a hablar de la mano de obra que toda la toda la industria lo ha sufrido pero hemos sembrado en un año excesivamente caro y hoy día nos vemos enfrentados a que para cubrir nuestros costos de producción necesitamos entre 70 y 80 quintales y eso está muy por sobre el promedio nacional sobre todo la pequeña y mediana agricultura que tiene un paquete tecnológico un poco más disminuido vamos a enfrentar esta cosecha con ingresos que no van a permitir cubrir los costos de producción ni van a permitir pagar los insumos que normalmente se toman a crédito al momento de la siembra con pago a la cosecha entonces estamos solicitando ver de qué forma el ministerio de agricultura puede apoyar a los productores de este cereal tan importante para poder cubrir al menos los costos de producción en esta temporada al mismo tiempo en el mediano plazo quisiéramos solicitar tanto a Odepa como a la empresa Cotriza mantener tener una información más fluida y más temprana para que los productores puedan tomar ciertos resguardos al momento de hacer la siembra es decir la reunión que tuvimos hace unos días atrás que nos invitó Cotriza un seminario muy interesante desgraciadamente en la información que recibimos si lo hubiéramos recibido al momento de hacer la siembra quizá en el mes de marzo a abril hubiera tenido mejores consecuencias para nosotros así que es eso lo que puedo manifestar desde acá señor presidente muchas gracias don Carlos dado el importante número de expositores de la sesión de hoy y la poco más de media hora que nos queda ya don Carlos hizo un briefing sobre la situación nacional internacional por lo tanto le voy a pedir a los siguientes expositores que ahorremos eso y entremos directamente a los temas regionales para poder darle después el espacio a Cotriza y a Udepa le ofrezco la palabra entonces a don Sergio Piller de la Sago de Osorno Sergio por favor gracias presidente gracias a todos los presentes desearle un un cortito feliz año que sea bueno este año por el bien de la agricultura chilena que se viene al año bien difícil bueno como decía el colega Carlos el solo 48% del trigo es hoy por hoy es nacional nos gustaría que Cotriza transparente transparente los precios de importación la reunión de la semana pasada algo se dijo y para que Cotriza se active es necesario sí o sí el apoyo de Minagri es Minagri quien oficia Cotriza para que para que para que para que se active los costos como decía el colega el colega Smith son de 75 para para los para el trigo para los los trigueros agricultores nacionales y bueno con con un un rendimiento más alrededor de 45 quintales por hectárea promedio nacional es difícil que 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 pagar los costos y más aún que puedan cubrir los créditos que que con el aval del del estado eh vía Fogape tratado a los a los agricultores los pequeños y y los y los medianos esa es la información que nosotros que nosotros que nosotros podemos aportarle eh muchas gracias don Sergio le agradezco lo conciso de su postura que me imagino que representa entiendo a todos los agricultores de la región de los lagos que es además las provincias de Yanquihue Chiloé y y y palena le ofrezco la palabra ojalá ojalá tenemos algo que resolver que ya lo discutimos en sesiones anteriores que había sido convocado por los con los colegas de las regiones del Giniñule por la situación del 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 maíz eh le ofrezco la palabra a continuación a don Sebastián Hoffman por la sociedad Zaval Hola a todos muy buenos días gracias por la invitación especialmente al senador Flores que nos que nos invitó a participar eh yo tenía una presentación pero dado el honor al tiempo voy a voy a simplemente verbalizarla respecto un poco oye como lo han dicho el mercado internacional tenemos una baja desde más o menos la primavera pasada eh constante hoy estamos a niveles de precios mundiales eh preguerra eh y pero no no vale la pena ahondar mucho en eso porque nosotros no tenemos incidencia en eso y somos tomadores de precios por lo tanto no vale ahondar el porqué de los precios internacionales respecto a los costos de producción como ya se ha mencionado eh hoy día estamos compitiendo no solo con un valor productivo sino con un valor inmobiliario de la tierra por lo tanto el valor de la tierra nos está no está siendo eh eh digamos eh consecuente con 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 los ingresos de la producción sino que más bien estamos compitiendo con un con un mundo inmobiliario eh la maquinaria y los repuestos siguen subiendo hace ocho años un tractor que costaba cuarenta millones de pesos hoy día cuesta cien eh los combustibles siguen a niveles altos los filosanitarios yo diría que están a precios similares y los fertilizantes si bien bajaron posguerra no en la proporción que han bajado los granos por lo tanto en resumen seguimos con un costo de producción muy altos eh dado estos altos costos de producción y los bajos precios de venta eh nuestra percepción como Zaval eh es que ante clima y rendimientos normales las utilidades deberían tender a cero este año eh eh y en cuanto a los niveles de producción yo creo que se se ven se prevén condiciones eh favorables para rendimiento eh sin embargo eh si bien hay una estimación oficial está hablando de ciento noventa mil hectáreas eh nosotros tenemos información que la superficie deberían dar cerca de los seiscientas sesenta mil que ese es un tema que 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 considero súper interesante que hay que buscar un mecanismo para tener cifras más certeras eh porque esas malas señales treinta mil hectáreas en mucha superficie y da malas señales al mercado eh cómo podemos eh creo eh mitigar esta situación yo creo que hay temas de financiamiento súper importante nosotros trabajamos fuertemente apalancados a lo menos de marzo a marzo eh necesitamos más financiamiento para producirlo para producir lo mismo dado los costos más caros eh necesitamos líneas de capital de trabajo y leasing que sean acordes acordes a los costos de producción y también al costo de la maquinaria y también hay un tema de la categorización de empresa hoy día un agricultor que tiene las mismas hectáreas vende el doble pero no es más grande entonces hay mucho productor que está quedando fuera de las líneas de financiamiento siendo del mismo tamaño pero está vendiendo el doble porque los costos también son más caros y vende más caros pero él sigue siendo del mismo tamaño entonces hay un tema súper importante ahí eh y respecto a sensibilizar un poco el precio pagado a productor eh si bien nosotros eh somos tomadoras de precio internacional si todavía hay brechas importantes entre lo que se paga en Chile y eh el el costo alternativo y esa brecha entre el costo alternativo de importar y el trigo nacional es la que tenemos que acortar y ahí es donde Cotriza debe tomar un rol más importante y no solo en los precios sino también en sincerar en sincerar las calidades ¿Puede explicar este último punto por favor Sebastián? Sí, claro lo de la brecha como varios han dicho el 50% del trigo más menos quintales más quintales menos es importado y si uno compara los costos alternativos de importar trigo versus el costo que se le paga al productor todavía hay una brecha importante que tenemos que de alguna forma tratar de acortar y también como digo es súper importante sincerar sincerar calidades porque efectivamente hay trigo de repente importado más barato pero hay que comparar peras con peras nosotros la verdad es que producimos trigo de súper buena calidad y tenemos que tener medidas de comparación que sean objetivas y por eso creo que es súper importante potenciar Cotriza y también como los agricultores no tienen mucho poder de negociación en cosecha porque muchos no tienen la capacidad de guardar también tienen cero poder de negociación en ese sentido por eso también volviendo un poco al tema de financiamiento creo que es súper importante tener programas para financiar guarda ya sea inversión en bodegas etcétera y también en financiamiento para financiar durante el año para poder vender no en cosecha apurado y con cero poder de negociación y por último quería terminar nomás que nada de esto sirve si es que no tenemos digamos un contexto de seguridad que nos permita trabajar tranquilos y eso hoy día en el sur de Chile no está además creo que es súper importante que todas las políticas que se tomen nunca pierdan el foco de no perder competitividad contra la agricultura del mundo y en eso los gremios estamos siempre dispuestos a que nos incluyan digamos en cualquier tipo de normativa regulaciones o leyes que se estén discutiendo muchas gracias muchas gracias don Sebastián bueno han sido interesantes y complementarias las tres exposiciones a continuación le voy a solicitar que la directora de ODEPA nos informe y posteriormente cotriza Andrea mientras tanto inicia su presentación la directora de ODEPA yo quiero señalar que lo que podemos recoger de esta comisión lo que han preguntado los colegas diputados y nosotros aquí en la comisión del senado es que lo que impulsamos el año pasado como una política de seguridad alimentaria y también de soberanía alimentaria hoy día es tan precario porque finalmente seguimos disminuyendo nuestra capacidad de producir trigo dada la incertidumbre que se genera en nuestro país Andrea por favor muchas gracias presidente voy a comentar brevemente el mercado internacional porque yo creo que es importante tener referencias de qué está pasando en el mundo para ver cómo eso afecta a nuestro país después voy a presentar algunas cifras del mercado nacional de cómo está la situación hoy día un informe de temporada de cuál es la situación o qué que estamos viendo hoy día respecto de precios respecto de poderes de compra y finalmente algunas acciones del ministerio de agricultura para enfrentar esta temporada que entendemos que es muy dura desde distintos aspectos en primer lugar lo que quisiéramos destacar es que el bajo crecimiento económico e inflación es un fenómeno que es de alcance mundial y en ese sentido tenemos algunas cifras ahí que permiten dar cuenta de cómo esto ha afectado distintos espacios distintos mercados la economía global en cifras de la OECD se destaca que durante el año 2024 se expanderá a un 2,7% lo que es mucho menor respecto de lo que había pasado en los años anteriores y en el caso de Chile este crecimiento alcanzaría el 1,8% la inflación promedio también a nivel de la OECD es 5,2% en tanto en Chile ya estamos cercanos a nuestras expectativas que en este caso es del 3,9% sin embargo un tema que hemos observado y que se observa a nivel mundial que es bastante importante es la desaceleración de China cómo la desaceleración de China ha incidido en el entecimiento del comercio a nivel mundial otros fenómenos que también han impactado de forma significativa tienen que ver con la incertidumbre que se han producido en los mercados financieros por las distintas tensiones geopolíticas al conflicto entre Rusia y Ucrania se suma hoy día el conflicto en la franja de Gaza y eso incide en las expectativas que existen en los mercados a nivel mundial tenemos además la presencia de eventos climáticos extremos que en términos de la producción de cereales también son significativos ¿qué dicen los organismos internacionales respecto de qué va a pasar con los alimentos? porque esto también es importante porque es parte de las expectativas que tienen los molinos las agroindustrias al momento de fijar los precios no solo en nuestro país sino también a nivel mundial y lo que dicen los organismos internacionales en el mes de noviembre de este año dice en relación con que los índices de precios de los alimentos van a caer durante este año en un 10,7% perdón que cayeron en un 10,7% durante el año 2023 y que lo mismo ocurre en el caso de los cereales pero es aún más pronunciada esta caída es decir la FAO da cuenta de una caída de un 19,4% en el índice de precios de los cereales los cereales tradicionalmente son un refugio en tiempos de crisis para los capitales y por lo tanto están bien propensos a enfrentar grandes caídas y grandes aumentos en épocas de crisis como las que hemos vivido en los últimos años en relación al precio de los fertilizantes también destacan en los organismos internacionales y en este caso el Banco Mundial que estos han caído 22% después voy a mostrar brevemente cómo estos precios se traducen en caídas también a nivel nacional que observamos perdón en términos de producción y demanda específicamente en el mercado del trigo lo primero que observamos es que si bien disminuye levemente la producción mundial disminuye también el comercio y el comercio tiene que ver con cuánto se está demandando cuánto se está pudiendo vender en los mercados internacionales y esta caída en el comercio tradicionalmente se traduce en presiones a la baja perdón presiones a la baja en los precios en tanto quiere decir que estamos teniendo una menor demanda una mayor una menor participación en los mercados internacionales tenemos menos países que están dispuestos a pujar por precios en los mercados internacionales y eso se traduce en una disminución del comercio tenemos además que países que son muy importantes proveedores de cereales están entrando mucho más agresivamente en el caso de Argentina los volúmenes de producción se incrementan y los volúmenes de exportación se incrementan muchísimo más solo para poner un dato el volumen de exportación durante el año 2023 de Argentina era de cuatro millones de toneladas y aumentan las expectativas de comercio durante el año 2024 a diez millones de toneladas es decir estamos hablando de que la participación de países como Argentina se espera que aumente considerablemente eso está ahí Estados Unidos disminuye sin embargo la disminución de Estados Unidos no es tan relevante en relación al tremendo impacto que tendría la entrada de Argentina ¿Qué ha pasado en los precios internacionales de distintos cereales? Lo que vemos es que efectivamente durante el año 2021 y parte del año 2022 observamos alzas que fueron muy significativas y sin embargo durante el año 2022 ya desde mediados del año 2022 empezamos a observar una caída que ha sido más o menos sostenida en el tiempo y por qué digo más o menos porque hemos tenido hartas leves inflexiones y esto en qué se traduce en mayor inestabilidad en que las perspectivas de los precios sean más complejas en tanto observamos una mayor volatilidad en los últimos meses hemos observado una mayor volatilidad y esto también incide en cómo se forman los precios en el mercado internacional y en el mercado nacional ¿Qué está pasando en el mercado nacional? Las cifras que tenemos ahí desglosadas por regiones las tenemos disponibles solo hasta la temporada 2022-2023 en tanto la información que tenemos disponible para esta temporada la última es solo respecto a intenciones de siembra y la encuesta de intenciones de siembra es una encuesta que es muchísimo más pequeña y que da cifras a nivel país y lo que observamos en la encuesta de intenciones de siembra para esta temporada es que la superficie de trigo panadero y candeal se mantendría más o menos en los mismos niveles es decir 215.000 hectáreas existe una caída un 0.65% pero la verdad es que las intenciones de siembra no es una cifra tan tan robusta en términos de lo que ocurre finalmente y es por eso que es posible señalar que esta temporada vamos a tener más o menos la misma producción que tuvimos el año anterior y aquí quisiera comentar algo que es bien importante si bien las críticas que existen a las cifras que nosotros entregamos que son construidas a partir de los datos del censo agropecuario 2007 son bien distintas respecto de las expectativas que tienen los productores o de la información que ellos mismos manejan la verdad es que estas cifras de todas maneras si se condicen con las cifras de molienda que es importante o sea el trigo que se produce a nivel nacional se muele y cuando nosotros comparamos cuánto es el trigo nacional cuánto ha sido la molienda del trigo nacional las cifras tienen un correlato que es más o menos importante ¿qué ha pasado con las importaciones de trigo? lo que observamos es que durante el año 2023 tuvimos menos importaciones de trigo lo que tiene relación con esta disminución de la molienda de un 3% alrededor del año 2023 y que el origen de las importaciones también ha ido cambiando y acá lo que más me gustaría destacar es que tradicionalmente las importaciones desde Argentina equivalen al 50% más o menos de las importaciones que tenemos desde Argentina Canadá y Estados Unidos y el año pasado vimos que las importaciones desde Argentina disminuyeron de forma bien relevante pasaron de un 48% 49% que había habido en los años 2021 y 2022 a un 20% y por qué esto es relevante porque esto tiene relación con las características del trigo que se produce en la temporada anterior y el año pasado tuvimos características en general de trigos bastante suaves es decir con un contenido de gluten bastante bajo producto de las condiciones climáticas especiales que se tradujeron en varios problemas el año pasado también tuvimos problemas en la comercialización la producción de trigo suave fue muy muy alta y los distintos molinos se estoquearon rápidamente de este tipo de trigo entonces las importaciones lo que estamos viendo ahí es que vienen principalmente de Canadá de Estados Unidos y estos son trigos que tradicionalmente tienen un contenido de gluten al menos en ese parámetro superior es importante destacar que este 20% de trigo que viene desde Argentina es casi en un 70% trigo de calidad intermedia es decir no es un trigo suave es un trigo que tiene un contenido de gluten superior a 25% eso es relevante cuando hemos hablado acá de que la calidad del trigo argentino es inferior a la calidad del trigo nacional lo que nosotros tenemos acá la información que nos entrega el Servicio Nacional de Aduanas es que estamos hablando de un trigo que al menos en lo que respecta al contenido de gluten tiene una calidad intermedia no es el trigo más suave es importante también mencionar que la calidad del trigo no está dada solo por el contenido de gluten que es el principal parámetro que se paga acá en la comercialización está dado también por otros factores y esos factores muchos de ellos no se pueden analizar al momento de la comercialización en tanto los análisis que se le realizan son muy lentos tenemos algunos parámetros que son relevantes que requieren más de 24 horas para obtener un resultado final entonces eso muchas veces no está contenido en el precio y el trigo que es importado es un trigo que tiene características que son conocidas que yo no quiero hacer referencia si son mejores o peores lo que estoy diciendo es que es un trigo que tiene características conocidas entonces es difícil encontrar un trigo importado que tenga una equivalencia directa con un trigo nacional si bien podemos encontrar respecto de contenido de gluten no necesariamente tenemos la información que nos permite comparar otros parámetros por eso nosotros en general no nos referimos a que un trigo es mejor o que es peor sino son distintos y es importante tener esa consideración al momento de ver cómo se se forman los precios que observamos acá en este gráfico lo que tenemos es la comparación entre el precio promedio del trigo intermedio este de calidad que es intermedia en la región metropolitana y lo comparamos con el CAI del trigo panadero argentino que es el CAI el CAI es el costo alternativo de importar no es un precio el CAI es una construcción que realiza ODEPA donde toma cuáles son los precios que se están transando en el mercado internacional y les agregamos algunos otros valores que nos permiten proyectar cuánto costaría tener ese trigo en la región metropolitana es importante destacar que el CAI es el costo que nosotros estimamos en tiempo real es decir hoy día en un molino en la región metropolitana no es cuánto costaría ese mismo trigo en seis meses más que es el caso de mucho del trigo que se compra acá en la comercialización el trigo que se compra en la comercialización no necesariamente va a ser utilizado hoy día sino que muchas veces también va a ser utilizado varios meses más y este valor no incluye por lo tanto ni almacenaje ni costo financiero de tener el trigo guardado ese tiempo por eso nosotros creemos que es un error muchas veces pensar que el CAI es precio no es precio es costo alternativo de importación y cuando nosotros observamos acá lo que observamos es que en términos generales en las últimas temporadas ha existido un correlato entre el precio promedio del trigo intermedio y el costo alternativo de importación es también importante destacar que nosotros hemos hecho hartos análisis económicos que dan cuenta de que efectivamente existe una transferencia de precios a los precios nacionales cuando nosotros hacemos esos análisis en ODEPA con bases de datos lo que observamos es que efectivamente los precios internacionales se transmiten solo que no se transmiten en tiempo real no se transmiten de un momento a otro sino que existe un rezago en esa transmisión que varía en función de la volatilidad del mercado cuando los mercados están muy volátiles cuando las expectativas son más complejas por decirlo de alguna forma la transmisión es un poco más lenta entonces eso también es importante destacarlo acá y me interesa sobre todo mostrar esta información porque esta es información que nosotros ponemos a disposición de todas las personas todas las semanas en la página web de ODEPA tenemos además un boletín de cereales que tiene más de 60 páginas con información estadística de trigo maíz y arroz donde está información de precios nacionales de precios internacionales entre otros ¿cómo llegamos a esta temporada o cuáles son los otros considerando que también nosotros tenemos en nuestra cabeza al momento de hacer análisis de esta temporada lo primero es que hemos observado una disminución en los costos de establecimiento del cultivo en el caso del trigo en particular cuando nosotros analizamos las fichas de costos del trigo lo que vemos es que el costo de establecimiento del cultivo ha caído en la región de la Araucanía que le hemos tomado como región modelo un 16% y ahí lo que observamos es que en insumos el costo que ha caído más importante es el de los fertilizantes ¿qué otras cosas hemos observado? ¿qué otros comentarios hemos recogido a partir de la conversación con productores a partir de la conversación en las distintas seremías con las distintas instituciones es que el comportamiento de los trigos es distinto en distintas zonas geográficas en esta temporada y lo que observamos es que efectivamente en la zona más central tenemos un problema que es mayor tenemos un problema que es mayor porque las expectativas que existen de estos trigos es que las calidades no sean buenas y que los rendimientos tampoco sean buenos principalmente por temas climáticos en la zona sur en términos generales y aquí por supuesto que pueden existir diferencias respecto de agricultores puntuales o de zonas muy específicas lo que observamos es una normalidad ¿qué otra cosa observamos? como mencionaba también en su intervención Carlos Smith que efectivamente vemos un atraso que es importante en la cosecha que viene dado de un atraso en las siembras por condiciones climáticas de hasta 15 días y esto ha generado complicaciones o ha generado un ambiente que es bastante complejo dos minutos director sí, perdón voy a referirme a eso principalmente ¿y qué tiene que ver? tiene que ver con el comportamiento de los poderes de compra lo que nosotros observamos ahí que también es información que está disponible todas las semanas es que efectivamente observamos menos poderes de compra ofreciendo precios nacionales y que hoy día por ejemplo no tenemos abierto ningún poder de compra ni en Ñuble ni en Bio Bio esto estaría dado principalmente por el atraso en la cosecha lo hemos conversado con las distintas empresas tuvimos reunión de la Comisión Nacional hace dos semanas atrás y así lo señalaron nosotros seguimos monitoreando la información que publica Cotriza y que la ponemos a disposición de todas y todas ahí les pongo también cuáles son los precios por distintas calidades que también están publicados y que es información que también ustedes pueden consultar y vemos este retraso en la apertura de poderes de compra y finalmente quisiera como mencionar qué estamos haciendo como Ministerio porque estamos preocupados vemos que existe un problema lo primero es velar por la transparencia del mercado vivimos en una sociedad vivimos en un país donde el precio lo pone el mercado en este caso en particular los precios son internacionales y lo que nosotros hacemos es seguimiento de los precios internacionales y nacionales de las importaciones del comportamiento de los poderes de compra y todos esos factores los consideramos al momento de tomar decisiones elaboramos informes de temporada semanal para el mercado del trigo que están disponibles los días jueves en la página web de Odepa boletín de cereales los costos alternativos de importación y estamos disponibles para entregar esta información donde sea necesario además hemos fortalecido la fiscalización del reglamento especial para el trigo que entre otras cosas obliga a los poderes de compra a publicar los precios a los que se están comprando y además nos da garantías de que efectivamente el precio pagado al productor responda a las características del producto que se está transando existe además la facultad del ministerio de accionar el programa de compra de trigo va a mencionarlo eso más adelante el gerente general y tenemos además el programa de apoyo a los cultivos tradicionales de INDAP que es un programa nuevo que tiene relación con la estrategia de soberanía para la seguridad alimentaria donde entregamos a productores y productoras asistencia técnica mejores condiciones de comercialización y donde existe el compromiso de adelantar el trabajo durante este año 2024 para efectivamente poder llegar con los recursos a productores y productoras lo antes posible muchas gracias muchas gracias directora solamente un comentario antes de dar la palabra a quien falta por exponer respecto de la disminución del 16% de los costos me entiendo que está más referido a la disminución del costo del fertilizante pero los expositores han planteado el aumento de los costos de otros insumos empezando por los combustibles por equipamiento maquinaria y otros insumos que son necesarios le pediría que al final pueda precisar eso yo le pediría a los colegas que seamos súper breves tenemos 10 minutos diputado Razo que había pedido también la diputada para poder darle el espacio a cotriza y ver qué vamos a hacer sí gracias presidente justamente relacionado con lo que usted ha señalado del 16% de los costos y que toma como referencia la región de Araucanía quisiera saber en qué fecha se hace la comparación porque si el fertilizante va con septiembre cuando ya las cuando las siembras están todas hechas y el fertilizante no tiene ninguna incidencia ni tampoco se puede aplicar esa baja de costo no tiene finalmente incidencia en lo que significa el costo de producción por otro lado hay un insumo importante que hay que considerar particularmente la región de Araucanía que se hizo referencia al tema de la seguridad la gente tiene que vender porque sencillamente no puede guardar por el tema de inseguridad el costo de cosecha es mucho más alto en la región de Araucanía por lo que significa el riesgo de las personas que llegan con sus maquinarias que llegan con sus camiones y que llegan con todo su aparataje para poder realizar el trabajo y eso el tema de seguridad se demuestra en otras cosas porque la superficie de la región de Araucanía de cultivo ha disminuido considerablemente y es impresentable que hoy día el precio del pan sea ocho veces superior al precio del insumo básico que es el tribo gracias presidente muy bien gracias diputado había pedido la palabra y no ha intervenido esta mañana la diputada Sara Concha previamente diputada para darle espacio a Cotriz muchas gracias presidente bueno agradecer también la instancia de la coordinación con la comisión de agricultura de la cámara de diputados y del senado agradecer todas las exposiciones y también bueno si estamos sentados en esta mesa como no como ni siquiera miembros de la comisión de agricultura sino también como diputado y residente también de las regiones afectadas digamos por lo que está pasando es porque estamos comprometidos en ese sentido es cierto que pudimos escuchar en parte la problemática que hoy día se vive en la región de Ñuble y las afectadas también de los demás diputados y me gustaría saber porque al final es cierto que nosotros no tenemos injerencia ni cómo controlar lo que pasa en el mercado internacional ni tampoco podemos manejar lo que pasa con el cambio climático y lo que nos sucedió justamente en las regiones más afectadas como nosotros en la región de Ñuble es verdad que eso no pasa por ninguno de nosotros no tenemos la capacidad ni somos superpersonas para poder controlar aquello pero lo que sí y por eso también está nuestro compromiso y me gustaría saber también o pedir cierto el compromiso tanto del Ministerio de Agricultura de Economía o DEPA y la misma ecotriz es cierto al poder apoyar a nuestros pequeños agricultores porque finalmente estamos hablando de una problemática que nos afecta en el mediano largo y o sea en el corto largo plazo también a quienes son consumidores también de este producto tan valioso como son los cereales y los productos que generan nuestros pequeños agricultores entonces y también me suma lo solicitado y preguntado por el diputado ahora muchas gracias presidente que la economía se puede expandir en 2,7 y la de Chile en 1,8 lo que tenemos entendido es que el crecimiento para el próximo año va a ser 0 0,1 es lo que se prevé para Chile y en el PIB tendencial es mucho más delicado todavía vamos a tener un PIB tendencial del 2024 al 2033 con 1,9 eso es estancamiento económico si es que no se hacen medidas correctivas cuando estamos hablando de alimentación básica ya lo dijeron aquí algunos colegas el segundo país más consumidor de pan del mundo lo ha sido siempre Chile la verdad es que tenemos el alimento más consumido en la mesa chilena en una situación difícil en donde se disminuye la producción nacional se aumenta la importación Argentina ya ha anunciado que va a más que triplicar su exportación hacia Chile con un precio que difícilmente nuestros productores van a poder competir y eso significa una situación extremadamente delicada por lo tanto las decisiones son políticas aquí hay que tomar decisiones políticas y eso es lo que le pedimos en este caso al Ministerio de Agricultura como gobierno si es necesario tal como lo hicimos con las inundaciones se lo haremos saber a distintos ministros empezando por el Ministro de Hacienda y por lo tanto queremos saber qué es lo que va a hacer Cotriza ahora porque el año pasado Cotriza estaba descapitalizado recordemos lo que planteó la senadora Sepúlveda el senador Castro en donde los 10 mil millones de pesos salieron del Ministerio de Agricultura y Cotriza que no depende del Ministerio de Agricultura depende de la Corfo la Corfo parece que está en otro planeta porque de los 185 millones de dólares para la reactivación de la economía sustentable la verdad es que se han gastado hasta el día de hoy el 20% el 20% de los 185 millones de dólares destinados para ese fondo la Corfo no lo ha gastado esa información al 31 de diciembre Don Gonzalo le ofrezco la palabra Odio Nivan muy bien muchas gracias presidente saludar a todas las diputadas diputados senadoras y senadores a nosotros muy grato estar hoy día acá y poder presentar la misión como empresa del Estado ante la situación que está ocurriendo en el mercado del trigo la directora presentó muchos de los antecedentes que yo voy a pasar de manera muy sucinta en honor al tiempo haciendo énfasis solamente en aquellos que pueden contribuir a la conversación ahí ustedes tienen con las cifras actuales la producción y las importaciones es decir hay 2 millones 127 mil toneladas que son utilizadas como ustedes ven ahí en molienda de trigo en alimentación al imán producción de semillas y otros usos solamente por un tema de contexto esto que también mencionó Andrea nos parece relevante de mencionar porque los vamos a comentar cómo se relaciona con la oferta de trigo nacional porque una cosa es la producción y otra cosa es la oferta de trigo la oferta de trigo está compuesta por la producción nacional por las importaciones y por lo que quedó de la temporada anterior denominado stock de enlace y el hecho concreto como vamos a mencionar a continuación es que quedó más trigo de la temporada anterior que en otras temporadas y es un elemento también a considerar bueno esto ya lo mencionó Andrea la categorización de las importaciones algunas referentes de los mercados internacionales que lo dejamos en la presentación que va a quedar acá nuevamente reforzar la idea de que estamos en una trayectoria bajista de los precios internacionales ahí ustedes tienen tres indicadores independientes por ejemplo con el trigo argentino el trigo canadiense y estadounidense y ahí están las caídas tenemos caídas que van si ustedes se fijan en la última fila el precio que menos ha caído está en torno lamento que no se vea más grande pero acá en esta cifra es dieciocho por ciento tanto así senador 18% de caída en el trigo que menos cae y un 30% en el 35% en el trigo en todo caso les podemos hacer llegar las presentaciones de todos los expositores tanto a los colegas senadores como colegas diputados yo la verdad es que veo con dificultad el último número son 325 pero puede continuar yo coincido con la coincido con la senadora pero entonces bueno la trayectoria de los costos alternativos de importación está muy relacionada con los precios internacionales pero ahí y entiendo que esta es una materia importante de discusión los agricultores preguntan por qué si el CAI de Estados Unidos de Canadá o de Uruguay está más bajo de Argentina 25 mil pesos por qué no se paga ese precio como señalaba la directora hay una razón de que aún ese valor hay que descontarle otros costos y hay otra razón que es de estructura de mercado este es un mercado oligopsónico en este mercado existen pocos poderes compradores en el maíz existe lo mismo y esa no es una condición ni buena ni mala es una condición de mercado de organización industrial no es un mercado donde haya competencia perfecta y eso también incide a la hora que los molinos ponen sus precios solamente mencionar que para el trigo débil a diferencia del año pasado donde estaba el mercado argentino sabemos que hay embarcaciones están llegando recientemente era un origen relevante más relevante hoy día es el mercado uruguayo de trigo así que ese dato también lo queríamos poner sobre la mesa aproximadamente un treinta y tanto por ciento de las importaciones de trigo débil la la producción de 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 trigo como mencionaba también la directora está en torno a la millón ciento treinta y dos toneladas con un rendimiento de cincuenta y ocho quintales por hectárea y este es un valor que nosotros como empresa del estado hemos querido también contribuir y los voy a mencionar a continuación esto y con esto concluyo ya el tema de las cifras netas ¿no? esta es la producción del año anterior un millón cero cero nueve perdón dos mil veintidós el año dos mil veintidós un millón cero cero nueve este año un millón ciento treinta y dos pero les pido que y ahí si se ve el stock que quedó de la temporada anterior como dijo también la directora de Odepa es superior al de la temporada dos mil veintidós ¿en qué pasa esto? las primeras de transacciones de trigo los molinos dicen estamos comprando trigo de temporada anterior entonces la producción actual que se está cosechando compite con ese stock anterior y es un elemento importante de tener en consideración ahí ustedes tienen y te lo mencioné también Andrea si el mercado ha seguido operando el consumo ha seguido operando o hay un problema de consumo hay un problema de demanda que los molinos deciden no comprar más trigo nacional abastecerse con trigo importado y ese trigo es almacenado ahora también es una un hecho estilizado ¿no? que quienes venden el precio y que están dispuestos a entregarlo porque no tiene otra alternativa son los pequeños que no tienen capacidad de almacenamiento y quienes pueden almacenar uno tiende a pensar de que tienen una capacidad de almacenamiento mayor no sé si es un tema de crédito porque el trigo importado se paga con posterioridad y por lo tanto el productor nacional necesita el dinero ahora para seguir produciendo entonces si se trabaja crédito el molino muele saca su producción y después paga entonces obviamente que así no se puede competir con el productor nacional así es bueno para irnos para irnos perdón colegas pido autorización para extender diez minutos yo tengo que asistir a la comisión de seguridad y a la comisión de euros pública usted tiene que presidir minería por lo tanto le voy a pedir a la senadora Sepúlveda que me me represente yo tengo que estar en dos comisiones ahora mismo también estamos en las mismas todos estamos todos con otras comisiones por favor entonces tratemos de cerrar pero igual se prorroga por diez minutos si es que alcanzamos entonces muy breve señalar que en el ámbito de la razón de ser de esta empresa que es entregar información arbitraje y también participar en el mercado que es parte de lo que se conoce como bienes públicos nosotros estamos contribuyendo al mercado y voy a pasar muy rápido de un estudio de superficie sembrada a través de información de imágenes satelitales la superficie que nosotros comentamos en el seminario de la semana pasada es que habrían ciento cincuenta y dos mil hectáreas sembradas distribuidas de la forma que está ahí presentado en la diapositiva con la región de la Araucanía con sesenta y tres mil casi sesenta y cuatro mil toneladas y después la región de Ñuble con veinticinco mil toneladas y así perdón hectáreas tiene toda la razón sanador hectáreas porque creemos que este valor no es comparable con las cifras que entrega ODEPA con la encuesta del INE son metodologías distintas el marco muestral es distinto esto es mirar la superficie con el satélite y me podría perder aquí varios minutos indicando cómo nosotros detectamos la superficie sembrada pero a partir del cambio de la firma espectral que tiene el cultivo es una derivada que vamos a trabajar porque justamente estos datos lo acabamos de tener pero justamente podemos sacar eso como segunda derivada y lo otro que queremos entregarle al mercado esto no empresa del estado esto lo entregamos en la página web de la empresa a través de mensajería directa es el avance de cosecha la cosecha como ustedes ya pueden intuir comenzó en la región metropolitana está todo cosechado en la región la sexta región más de un 90% en el maule en 26 en el nyuble ya vamos cerca del 11% y así en el bio bio 8% y en las otras regiones más al sur están en una etapa muy 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 temprana y estamos ahí también mostrando cuáles cultivos están en etapa de maduración en la previa a la cosecha hay mucho cultivo en estado todavía activo lo cual se condice con lo que se ha señalado acá de que la cosecha está un tanto atrasada yendo a la posibilidad de que el ministerio utilice a cotriza para el tercer bien público que es intervenir en el mercado es importante mencionar de que nos vamos a comprar una cantidad significativa aún utilizando todos nuestros recursos ahí ustedes pueden ver que podríamos comprar el tres por ciento de la producción nacional tres por ciento y algo similar pasó con el maíz y enseguida les comento por qué esta es una empresa que está determinada en su capacidad de acción por la historia reciente a esta empresa se le retiraron en cifras actuales nueve mil millones de pesos había una instrucción de dejarla prácticamente sin capital que fue revertida por este directorio y quedó con cuatro mil quinientos millones de pesos de su capital total eso hoy día a través de la capacidad de gestión nuestra está convertido en seis mil trescientos millones que fue lo que utilizamos íntegramente para el programa del maíz nos gastamos todo nuestro capital pero aún así todo si lo hiciéramos para el caso del trigo no vamos a poder comprar una cantidad que afecte significativamente al mercado la empresa entendemos que en la en la ley de presupuesto la Corfo no tiene considerado recapitalizar a la compañía bueno en el caso del maíz solamente decir que nosotros generamos un programa en un tiempo bastante acotado perdón Gonzalo yo quisiera pedir el acuerdo para hacerle y representarle nuestra preocupación extrema al presidente de la república porque lo que discutimos a principio de este año respecto del maíz se está repitiendo nuevamente con el trigo respecto de la descapitalización de cotriza independientemente del porcentaje que pueda significar su intervención en el proceso claramente es un apoyo para los agricultores más sensibles a estas dificultades de mercado por lo tanto no podemos seguir teniendo una empresa del estado sin capital o sea esos 10 mil millones prácticamente que le fueron retirados el año antepasado que significó que finalmente se pudieran recuperar por vías que no eran las que queríamos finalmente hoy día volvemos a repetir la historia seguimos teniendo una empresa sin colmillo sin colmillo y sin garra y eso es muy complejo tomamos el acuerdo colegas muy bien senadora Sepulveda yo a mí me gustaría presidente que pudiéramos ser más precisos donde se retiraron donde se hizo la descapitalización de cotriza en qué minuto nosotros somos una cámara política también entonces identificar para que no quede ninguna duda en qué gobierno se han hecho estas cosas porque a mí no me gustaría que se llevara la impresión que esto ocurrió ahora sino que viene el gobierno del presidente Piñera donde se descapitaliza cotriza ¿sí? entonces yo creo que eso sería bueno para tener claridad de todo que coloquen la fecha porque la voluntad política también se mide ¿no es cierto? en la medida que cuál es la voluntad de cada uno de los gobiernos eso presidente y agrego senadora Sepúlveda la preocupación a ver tenemos fuentes distintas pero no puede ser tan distinta cuando en la región de los ríos una información en esta sesión dice que se bajó de 11.000 a 7.000 hectáreas sembradas el informe de cotriza es que estamos en 14.000 o sea al revés de disminuir casi la mitad tenemos un aumento y lo mismo pasa con 20.000 hectáreas que son discrepancia entre Odepa y cotriza en la región de la Reucanía en fin yo creo que la calidad del dato es algo que tenemos que buscar la manera y se la haremos saber a los ministros que tenemos que resolver o sea no podemos estar trabajando con censos fallidos de población censos fallidos en agricultura y además hoy día instituciones que manejan datos distintos que no permite establecer claramente políticas públicas senadora Sepúlveda sería bien interesante que pudiéramos compartir con ustedes que lo que hicimos en la zona central en relación al maíz porque al final es lo mismo al final tenemos la misma complicación entonces qué es lo que ha pasado con lo que estamos trabajando los gobiernos regionales qué es lo que está pasando con ustedes también que fue un aporte importante en su minuto medio lento sí nada debo decirlo pero pero buscar la fórmula buscar la fórmula de cómo armar esto porque lo vamos a tener este año lo vamos a tener el próximo lo vamos a tener permanentemente y porque además yo creo que esto de seguridad alimentaria toda esta cosa media teórica ¿no? media teórica pero esta es la realidad esta es la realidad entonces al final tenemos un piloto automático en el ministerio de agricultura que no pelea tampoco por mayores recursos entonces creo que sería bueno compartir lo que cada región está haciendo para mejorar esta realidad presidente gracias muy bien le ofrezco la palabra al senador Castro y después a los dos diputados a la directora de ODEPA y a ver si podemos cerrar la exposición de don Gonzalo para poder yo creo que no va a ser perdona yo creo que esta no va a ser la única oportunidad que vamos a juntar aquí vamos a tener un problema importante en un par de semanas más que nos va a obligar a tomar una postura como comisiones de agricultura del congreso nacional en ambas cámaras gracias presidente yo creo que una vez más deberíamos pedir nosotros al ministro o al presidente de la república que ordene una política agrícola de siembra porque no puede ser o no podemos permitir que todos los años tengamos esta misma dificultad con el trigo con el maíz donde los agricultores pierden dinero eso es una falta de capacidad de poder generar una política pública porque yo creo que hoy día uno puede entender que los agricultores no tienen la capacidad de negociación al no tener una capacidad de negociación o sea también están expuestos a este mercado que es totalmente llamemos totalmente imperfecto entonces y yo no puedo entender que o sea quien mueve la aguja con un 3% no hay ninguna posibilidad de mover la aguja para poder salvar a lo mejor la rentabilidad que tienen que tener los agricultores yo creo que aquí tener una política de siembra agrícola yo creo que es necesario es un tema yo creo que es un tema de aquí de trabajo yo creo que el ministerio de ODEPA quería hacer un trabajo de hacer una presentación para que los agricultores tengan la información con anticipación la información también cuánto valen los fertilizantes cuál va a ser su precio de venta porque uno puede decir la producción es un tema de que la vamos a regular el clima y todo eso pero también el agricultor sabe que si él tiene hace una buena siembra puede tener una buena producción pero pero si va a ser una buena siembra una buena producción y va a estar expuesto a que el mercado se lo va a comer porque no tiene ninguna posibilidad de negociación yo creo que estamos mal y eso debemos debemos ser capaces de generar nosotros todas las protecciones que sean necesarias tanto para los agricultores que son que se mantienen trigo como maíz porque también la regulación de estos mercados y los poderes compradores también es un tema que el Estado tiene que fijarse porque el pan sabemos nosotros que es un alimento de primera necesidad y muy consumido por el chileno pero también sabemos que el tema del maíz tenemos muy pocas empresas que son las que están generando hoy día la comercialización y eso genera distorsiones en los precios también así que yo creo que el presidente deberíamos nosotros solicitar acá una una política yo digo de siembra una política agrícola un poquito más más profesional hoy día estamos siendo muy artesanal como agricultores yo creo que ese es un tema que nos pasa la cuenta y obviamente que los recursos tienen que tener los recursos necesarios para poder también tener los poderes de compra que muevan la aguja si no tenemos un poder comprador que garantice una cantidad de toneladas malamente estamos haciendo que los agricultores pierdan plata todos los años eso presidente muy bien muchas gracias diputado Martínez diputado Jurgensen y al presidente de Cotriz gracias presidente yo creo importante si podemos generar otra instancia similar a esta claramente Cotriz no tiene la capacidad de compra si podemos y si así lo acoge el resto de los senadores y parlamentarios citar al ministro de economía para ver qué capacidad tiene para poder apoyar a Cotriz con recursos y por otro lado queda más que claro dentro de las exposiciones el escenario si ya es complejo para el próximo año va a ser aún más complejo la situación de Argentina por lo que puede deducir y de Uruguay factores políticos que reactivaron economías entonces cómo logramos ir trabajando no tan solo para este incendio esta emergencia sino lo que vaya a pasar para los próximos años de cosecha todos los que tenemos algún vínculo con la agricultura sabemos que el trigo un año se siembra trigo el otro se siembra avena y se van rotando estos cultivos entonces no es llegar y sacar el trigo porque claramente no se puede dejar a los agricultores sin esta rotación de producción y también poco se habló de eso pero dentro de la agricultura se habla de los rendimientos cómo podemos ayudar a los agricultores especialmente a los más chicos que tengan buenos rendimientos para que esa cantidad de quintales por hectárea se aumente y ayude también a suplir un poco la baja de precio y me imagino que todo lo que está pasando aquí los que venden fertilizantes se habló que a nivel mundial bajó un 20% pero que está pasando a nivel nacional y lo otro lo último me queda la duda estamos volviendo ahí si me pueden aclarar al valor normal del valor del trigo o estamos por debajo del valor normal ahí me queda la duda eso no no se especificó así que nada pues presidente gracias diputado Martínez diputado Jorgensen muchas gracias presidente bien breve solamente para para que los invitados que están presentes entiendan también la preocupación de de los parlamentarios de este asunto y que no quede la sensación de que el ejecutivo poco menos que no sabe o le lanza la pelota a otro con respecto a a cómo activar alguna solución solución para para nuestros productores el año pasado presidente el año pasado presidente una reunión que sostiene el presidente de la república con parlamentarios de todo el chile nos tocó a nosotros participar en su reunión en invierno no recuerdo bien la fecha justamente se le hizo ver este punto de la falta de espalda de cotriza para poder actuar como poder comprador por eso se agradece que esta comisión también le le envíe una carta o una solicitud al ejecutivo para que saca parte de este problema pero aquí el ejecutivo sabía este problema desde el año pasado y mucho más y también se reconoce en esa en honor a la verdad en esa misma reunión que este problema no es de este gobierno de antes eso lo sabemos pero se tuvo más de un año para actuar para poder mejorar para volver a la espalda o colmillos como usted planteó a cotriza que está justamente para para ir en defensa de nuestra agricultura principalmente la más pequeña y no lo hizo a tiempo y esa autocrítica debe hacerla el ejecutivo presidente muchas gracias muy bien le he solicitado a la secretaria de comisión que en la nota que le estamos enviando formalmente ambas comisiones me atrevo a plantearlo así así lo acordamos ambas comisiones al presidente de la república va con copia al ministro de hacienda al ministro de economía al vicepresidente de corfo y al ministro de agricultura va con copia a todos ellos para que se sepa la nuestra preocupación le ofrezco la la palabra don iván nací presidente el directorio cotriza muchas gracias presidente y también saludo a todo el mundo y sí que compartimos la preocupación yo creo que ese es el lo primero que quiero dejar muy claro no hay algunos más preocupados que otros estamos todos muy preocupados y en esa medida tenemos que ver qué tan efectivos somos respecto de la información es muy necesario hacer una declaración lo que cotriza está haciendo ahora es adelantar información con un procedimiento satelital y contratamos unos especialistas y nos dan cierta información esa información es que la recibimos nosotros la compartimos pero no es información oficial la información oficial es la que entrega el INE y que entrega ODEPA y lo que ODEPA y el INE entregan es intenciones de siembra que no se compara estrictamente con la recolección que nosotros hicimos ahí de tal manera para evitar cualquier mala interpretación o error de interpretación que podamos hacer eso respecto de información pero yo le diría que el esfuerzo que se está haciendo en esa materia es sustantivo lo decía la directora ODEPA ustedes pueden entrar a esas páginas o pueden entrar a las páginas de Cotriza van a ver que tenemos una cantidad de información increíblemente superior a hace algunos años o otros respecto de Cotriza en lo que tiene que ver con su capitalización también pero absolutamente necesario decirlo la relación del Ministerio de Agricultura durante este periodo con Cotriza no guarda ninguna relación con lo que veníamos teniendo antes si Cotriza se estaba cerrando así como esa mención para otras cosas es muy preciso en eso habían quitado una cierta parte del capital el 60% y quedaba el 40% pendiente de quitarlo el primer año de este gobierno y estaba la orden de quitarlo y lo que seguía después era indemnizar a los trabajadores entonces para que tengamos una mirada también histórica pero también política porque es fácil subirse a todos los carros tengamos en cuenta que si queremos estas políticas nacionales tenemos que tener una política de Estado y respecto de eso efectivamente y voy a ser autocrítico de nosotros como empresa nosotros lo que pedimos a Corfo fue restituir lo que se nos había quitado y debo admitir que los de Corfo nos hicieron una pregunta inteligente para nosotros fue y por qué ese número y no otro porque nosotros estamos pidiendo que nos devolvieran plata pero nos dijeron para qué política cuánto pesa y nos obligaron y nos obligan a meditar y nos obligan a plantear cosas y tenemos un diálogo muy fructífero con Corfo y no hay una negativa de Corfo lo que hay es una precisión sucesiva de qué es lo conveniente de tener y cómo nos despertamos más expectativas de las que son razonables de sostener en una economía como la nuestra los precios acá no los fija el Estado lo va a decir la directora pero yo le digo Andrea fue muy clara el costo alternativo importante no es un precio y por lo tanto no lo comparemos como si fuera un precio es una referencia y nosotros tampoco tenemos un precio cotriza solo vamos a tener un precio cuando salimos a comprar porque si no estaríamos colocando precios y yo creo que aquí no debe haber nadie que esté disponible para fijar precios ni de este sector ni del otro entonces ese tino respecto de la nomenclatura lo tiene ODPA lo tenemos nosotros y les pedimos que todos lo tengamos porque estamos expuestos estamos expuestos como país a que nos están observando respecto a lo que se hace en materia de apoyo a la agricultura y efectivamente y yo perdón aquí cierro porque no no es la idea que me venga a hablar demasiado lo que tiene cotriza y lo que hace el ministerio de la agricultura es una política extraordinariamente interesante y precisa respecto a lo que se puede hacer fíjese que insisto en lo que se puede hacer y en eso hay una muy buena disposición yo sé que el ámbito político siempre es más confrontacional pero sabe que si lo pensamos como política de Estado lo que aquí se hace no choca con ninguna de las medidas de la OMS no choca con ninguno de los tratados de libre comercio que tenemos y además puede ser muy útil para fortalecer la agricultura chilena entonces en un ánimo positivo yo le diría que tenemos hartas posibilidades de salir adelante con esto probablemente en este periodo lo que vamos a comprar si es que compramos y si el ministerio nos mandata no sea tan relevante pero fíjese cualquier acción que hagamos en eso sirve todas las señales sirven y en ese sentido estamos absolutamente dispuestos como directorio y como empresa a que esto se puede eso señor presidente muchas gracias muchas gracias señor presidente bueno estamos absolutamente excedidos en el tiempo queda todavía el cierre de la exposición de Gonzalo la respuesta de la directora de ODEPA pero me lo han planteado tanto colegas diputados como senadores vamos a tener otra reunión ¿por qué? porque al final de cuentas sí cotriza estuvo a punto de cerrarse la plata es la que hay pero la pregunta que uno se hace es ¿qué vamos a hacer como política de estado respecto de la agricultura chilena? dejamos que las cosas pasen porque las leyes del mercado no las fijamos nosotros somos un país abierto y dejamos que otros países que tienen políticas agrícolas sigan produciendo tanto o más y sustituyamos nuestra propia producción nacional dejando que una cuestión que es de soberanía y de seguridad alimentaria quede en manos de las leyes del mercado internacional o vamos a asumir una postura distinta es una decisión política y una política de estado y nosotros estamos para ser políticos de tal manera que desde la comisión de agricultura tanto el senado y me atrevo a decir que desde la cámara también vamos a insistir en esto son decisiones país porque entonces digámosle a los productores nacionales miren muchachos no los vamos a apoyar más que lo que significa un mínimo mínimo porcentaje de pequeño agricultor y agricultura familiar campesina a través del INDAP que ha tenido incremento presupuestario cero en los últimos años y en varios años y el resto rásquese con sus propias uñas o vamos a decir nos interesa la producción nacional y estas son las reglas del juego que queremos jugar porque no me vengan con historia de decir que en países europeos y acabamos de firmar una modernización del acuerdo Chile-Unión Europea no dan facilidades para que los agricultores compren tractor o para que compren los insumos o el equipamiento que necesitan las dan y nosotros aquí dejamos que el agricultor pida su crédito y es un tema que aquí nos habló el costo del dinero las tasas siguen altas la actividad económica y los indicadores económicos en general han sido re complicados por la producción nacional y los dejamos solitos entonces bueno son esas las discusiones que nos interesa tener más allá de la coyuntura y eso es lo que vamos a hacer en una próxima invitación yo lamentablemente tengo que cerrar porque ya estamos absolutamente excedidos tenemos que ir a dar con una a la comisión de usted y a mí me están esperando para votar en la comisión de seguridad un proyecto crítico diputado Rájel con usted cerramos si muy breve esta es una situación que podría agudizarse más aún cuando el sistema político tributario está llevando a todos los agricultores a una renta efectiva por lo tanto el agricultor el día que sienta que no está ganando plata sencillamente no va a cultivar a diferencia de lo que existía antiguamente con la renta presunta que el agricultor lo obligaba a seguir trabajando y seguir produciendo aunque ganara poco ahora si gana poco o gana poquísimo o está a pérdida sencillamente no va a producir no va a tributar y el sistema se complica aún más por lo tanto es un tema que también es un condimento adicional que hay que tener presente porque todos están traspasando a renta efectiva porque los avalúos están yendo a las nubes y la gente está tributando por renta presunta millonario y está descapitalizándose entonces también es un tema que tiene en consideración como comisión de agricultura señor presidente pongámoslo en la tabla para la próxima reunión que invitemos a Odepa Cotrisa y el Ministerio de Hacienda que nos interesa para tratar muy bien por haberse cumplido el objeto de esta sesión casi se cierra muchas gracias a todos quienes pudieron asistir agradecemos muchas gracias muchas gracias señor presidente